La mina también es trabajada Mira el tipo que tiene al lado Bonnie y el ciudadano de los salones Nosotros lo que vamos a hacer es por un porro Vamos, vamos, vamos El checo no lo tiene ya ¿Ya se van a ir ahorita? ¿Ya se van a ir ahorita? Claro ¡Fuea! ¿Está bien aquí, no? ¿Está bien?